Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy veremos cómo solucionar que el explorador de archivos se abra automáticamente por sí solo. Este error puede darse por diferentes motivos, por un funcionamiento incorrecto del explorador de archivos, por archivos que estén dañados en el sistema o porque tengamos un virus en el ordenador. Para ello os voy a enseñar cuatro métodos para poder solucionar el problema. El primer método sería reiniciar el explorador de archivos. Tendríamos que hacer clic derecho en la barra de tareas, ir hacia administrador de tareas. En la ventana de administrador de tareas encuentra el explorador de archivos y haz clic derecho sobre el mismo. También se puede llamar explorador de Windows, según la versión de Windows que tengáis. Le daríamos botón derecho y tendríamos que ir a finalizar tarea. A continuación tendremos que ir a archivo, ejecutar nueva tarea y hay que introducir explorer.exe, tal cual lo veis en pantalla. Y le damos a aceptar. Después de hacer estos pasos hay que reiniciar el ordenador. Si esta solución no funciona, prueba las soluciones siguientes. Método número 2. Quitar la reproducción automática. Nos dirigimos al buscador de la barra de tareas e introducimos panel de control. Nos aparece la aplicación arriba del todo, le damos un clic, nos dirigimos a ver por categoría, desplegamos la lista y le damos a iconos grandes o iconos pequeños. Voy a darle al primero, buscamos reproducción automática, le damos un clic y tendríamos que desmarcar esta opción, usar la reproducción automática para todos los medios y dispositivos. Luego haz clic en guardar para confirmar los cambios. A continuación reinicia tu ordenador y comprueba si el problema ha sido resuelto. Si el problema de la autoapertura del explorador de archivos todavía persiste, puedes probar a comprobar si hay archivos dañados del sistema en tu ordenador. Para ello pasaríamos al método número 3. Reparar los archivos dañados del sistema. Introducimos símbolos del sistema en el cuadro de búsqueda de Windows. Bien, una vez que nos aparece aquí arriba símbolo del sistema, le damos botón derecho, ejecutar como administrador. Y a continuación escribimos el comando sfc barra scan no y le daríamos al botón de intro para continuar. Seguidamente el verificador de archivos del sistema empezará a escanear y reparar los archivos dañados del sistema en tu ordenador. Puede que tarde un rato, por lo que tendrás que tener paciencia. No cierres la ventana de la línea de comandos hasta que puedas ver el mensaje de verificación que está 100% completado. No lo puedo hacer para que lo veáis en directo ya que se me pararía la grabación. Esto lo que haría, repararía cualquier problema de archivo dañado que tuvierais en el sistema. Cuando termine el proceso de escaneo, reinicia tu ordenador y comprueba si el error del explorador de archivos sigue abriéndose o ha sido resuelto. Método número 4. Buscar virus. Con este método eliminaremos cualquier virus que tengamos en el ordenador. Presionamos la tecla Windows más I, las dos juntas para abrir los ajustes. O bien nos dirigimos al botón de inicio, la rueda dentada y ya entramos en lo que son los ajustes. Luego elegimos actualización y seguridad. A continuación elegimos la pestaña de Windows Defender, que yo lo tengo por seguridad de Windows, depende de la versión de Windows que tengáis, pues os saldrá Windows Defender o seguridad de Windows. Seguidamente le damos a abrir seguridad de Windows y nos dirigimos a protección de antivirus y contra amenazas. En la actual ventana tenemos que ir a examen rápido o puede ser que os aparezca análisis rápido. A continuación empezará a analizar tu ordenador y si tienes virus Windows se encargará de eliminarlos. Cuando termine reinicia tu ordenador y ya estaría listo. Espero te haya servido alguno de estos cuatro métodos. Déjame en los comentarios cuál de los cuatro ha sido el que te solucionó el problema. Sin más me despido hasta el próximo vídeo. Espero os haya gustado. Si es así darle a like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.